Edson La democracia es una farsa Tu instrucción mantiene torpes a las masas Ansias de poder mientras tanto nada avanza Sin el saber va la condena de la raza Dicen ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está el cambio aquel? Dame esta sopa otra vez Sin fección lo que propagas es fascismo Tu obsesión disfrazada de civismo Come sonrecer, ese sistema nos aplasta En el control va la rebeldía nata Dicen Dicen Miedo paraliza el ser Familiar pesadilla Quiero morir de pie A vivir de rodillas y Dicen 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 ¿Cuánto hay que perder? Si ya no nos queda nada En la reacción se justifica la esperanza Dicen 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 Gracias por ver el video